Jigayano Que vi y di callo febrero y yo vi coño y no sabí Daca no virgen candelaria tu vi cabí y yo vi coño Que vi y di callo febrero y yo vi coño y no sabí Daca no virgen candelaria tu vi cabí y yo vi coño Que vi y di callo febrero y yo vi coño y no sabí Daca no virgen candelaria tu vi cabí y yo vi coño Que vi y di callo febrero y yo vi coño y no sabí ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!